Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Iván Arriaga y les doy la bienvenida a este nuevo video de Auto México. En esta ocasión les presentaré las principales maneras de evitar que se produzcan malos olores dentro de su automóvil y algunos tips para eliminarlos, ya que sin duda alguna entrar a un auto con mal olor puede ser una experiencia realmente desagradable. Por lo que sin más que decir, ¡comencemos! Tener un automóvil tiene muchas ventajas, ofreciéndonos comodidad y seguridad para nuestras actividades de cada día. Sin embargo, hay situaciones en las que nos aprovechamos de su espacio para comer en él, fumar, llevar a nuestra mascota o tomar bebidas que no sean agua natural, y esto puede provocar que el mal olor se apodere de su interior. Así que el primer consejo para evitarlo es no comer o tomar dentro de él, ya que además del olor que puede desprender dicha comida podría llegar a caer en los asientos, alfombra o peor aún, en rincones de difícil acceso. Dichos alimentos al quedarse acumulados sin que los limpiemos correctamente, comienzan su proceso de descomposición, que sumado al calor que se encierra en el vehículo, crea el ambiente ideal para la formación de bacterias y como resultado, un desagradable olor. El consejo número 2 es no fumar dentro de nuestro coche. El humo de cigarro tiene el poder de impregnarse profundamente en la tela y el interior de nuestro auto, y aunque los mismos fumadores puede que no lo detecten, otras personas sí lo hacen y es un asunto que puede llegar a ser molesto para algunos o incluso problemático si es que lo queremos vender en algún momento. Y el consejo número 3 es tener un adecuado cuidado en la limpieza y reemplazo del filtro de aire acondicionado, ya que además de comida y cigarro existen infinidad de cosas que simplemente pisamos en la calle y al momento de subir los introducimos al coche. Si no lavamos nuestro auto continuamente, la mezcla de la suciedad también ocasionará que se generen malos olores. Este punto es de especial cuidado en días de lluvia, ya que en este caso estaríamos agregando otro factor que influye en este tema, la humedad, que creará la fórmula perfecta para desencadenar ese olor a trapo viejo que definitivamente a nadie le gustaría tener en su auto. Sabiendo esto estoy seguro que tendremos más cuidado para evitar que esto pase, aunque si ya es demasiado tarde les voy a platicar cómo deshacerse del problema. Lo primero que debemos hacer es identificar la fuente del olor, es decir, tratar de buscar si existe alguna o varias manchas de suciedad o comida. A veces a simple vista no se pueden ver por lo que es recomendable revisar bien debajo de los asientos y tapetes, así como en los espacios que hay entre las puertas, los asientos y la consola. Una vez hecho esto debemos limpiarla lo más cuidadosos posible para no frotar mucho e impregnarlo más. Existen muchos productos especiales para cada tipo de material que les ayudarán con esto y podrán encontrar tanto en tiendas especializadas para autos, así como en algunos supermercados. Sin embargo, si se trata de un problema más grande, la mejor opción antes de seguir comprando aromatizantes será realizarle una limpieza profunda a la cabina. Si es posible, es necesario desmontar la alfombra y los paneles interiores para darles una buena lavada. Lo mejor es acudir a lugares especializados donde cuenten con los productos, instalaciones y personal capacitado para hacerlo. Adicional a esto, también se deben limpiar las ventilas del aire acondicionado y reemplazar el filtro según lo recomendado. Otro consejo es agregar desinfectante en aerosol al sistema de aire acondicionado. Aunque si prefieren lo natural, pueden utilizar una mezcla de un poco de vinagre y agua con una gotita de limón. El proceso consiste en encender el aire a su máxima potencia con la opción de circulación activada y comenzar a rociar el desinfectante en las entradas de aire o, si es posible, en la parte detrás de la guantera donde se encuentra el filtro. Esto ayudará a limpiar los rincones por donde pasa el aire y se puede llegar a acumular la humedad o suciedad. Para esta situación, también venden latas de eliminador de olores en aerosol y el proceso es muy parecido. Solo que ahora una vez encendido el aire acondicionado con el motor en marcha y la circulación activada, se abre la lata y con las ventanas cerradas descendemos del vehículo para dejarla actuar. Recuerden que estas soluciones se recomiendan utilizar una vez limpio el automóvil y sin ningún factor que pueda ocasionar el mal olor nuevamente. También existen otros elementos que nos pueden ayudar, como colocar bicarbonato de sodio dentro del auto, mezclar suavizante de telas con agua y rociar un poco en las vestiduras o utilizar lo que la naturaleza nos brinda, como granos de café o colocar cáscaras de algunos cítricos como naranja o limón en un recipiente. Una de las propiedades de los cítricos es eliminar completamente cualquier mal olor, así que a sacarles provecho con nuestro auto. Amigos, hasta aquí el video de hoy, pero recuerden entrar a nuestra página automéxico.com si es que quieren encontrar más interesantes tips y noticias, así como una increíble variedad de autos semi nuevos de las mejores marcas en venta. Mi nombre es Iván Arriaga y nos escuchamos la próxima.